Cuando hablamos de poder, estamos acostumbrados en República Dominicana a escuchar los chismes, todo lo que tiene que ver con hacer que un funcionario salga de un cargo, hacerlo saltar, como se dice, o incluso cuando se está en ese proceso de nombrar a un nuevo tren de gobierno, ahí es que los chismes afloran. Ustedes no se imaginan el caudal, el catálogo de cosas que uno escucha. Todo aquel comentarista que ha tenido cierto éxito, renombre, sabe de qué estoy hablando. Pero hay un organismo del Estado que, irónicamente, aunque tiene un epígrafe que reza cuerpo del orden, y me estoy refiriendo ya, obviamente, a la Policía Nacional, ahí es donde los conflictos, las urdimbres, los complots para hacer saltar a un director de policía están más que a la hora del día. Pero también están los conflictos que tienen que ver con los perfiles, los candidatos a ocupar ese cargo. En síntesis, en República Dominicana, por más poder que tienen, ni siquiera los generales se salvan de un chisme, un conflicto para quemarlo antes de llegar a un cargo, si este es un candidato fuerte. Pero en esta ocasión tenemos un agravante inusitado, y me la voy a jugar atento a mí. Porque el cerebro de esta trama no sería necesariamente otro general, como es la costumbre en la Policía Nacional. El cerebro de, digamos, de este complot al más puro estilo de Fouché, es un elemento externo que nos llega desde fuera. Y tranquilos, que voy a revelar su identidad en este mismo capítulo de Impolíticamente Correcto. Bueno, señores, se ha armado todo un revuelo con la destitución del general Brown. Incluso se dijo en un primer momento que esto era un fake news, que era una noticia que no se correspondía con la realidad. Brown y el actual director de la Policía Nacional tienen o tenían, no sé, tienen una muy buena relación humana. De los primeros generales que fueron convocados por el mayor general Eduardo Alberto Ten para armar, digamos, su tren de generales, fue Brown. A quien lo asignaron en Moca, me parece. Moca o Ma, una de dos. Y luego asumió la dirección de depuración ciudadana, ese organismo de la Policía Nacional que tiene que ver con la información o el historial, delictivo o no, de cada uno de nosotros. Brown estaba a cargo de eso. Pero luego se confirma que en efecto Brown fue destituido. ¿Dónde está el asunto y por qué se ha armado un bendito lío con esto? Porque incluso yo no recuerdo que sacar a un general de una dependencia de la policía causase tanto revuelo. Y si ha causado tanto revuelo es porque el asunto que hay detrás es grande, es grave. Miren, desde que se nombró, y aquí ya comienzo a despachar, desde que se nombró al director Ten, se ha estado hablando de manera insólita de su destitución. Yo recuerdo que decía, ¿cómo es posible que un general que lo nombraron hace un mes ya estén hablando de destituirlo? Entonces, haga la siguiente lógica. Si a Ten, ya a un mes de estar nombrado, estaban hablando de su destitución, algo que simplemente es irascible, entonces, en la medida que va pasando el tiempo, se va justificando aún más la petición de destitución. Inmediatamente, esa narrativa cobra más cuerpo. Eso obliga de inmediato al presidente a mirar a los posibles perfiles para ocupar ese cargo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí en base a la poca información que está saliendo en los medios? Miren que digo, información. Miren, al general Brown se le ha visto coincidir o lo que sea. Desconozco el contexto, desconozco a razón de qué, pero se le ha visto cohabitar en el mismo espacio-tiempo con el presidente Luis Abinader. Eso puede provocar recelo en el actual director de la Policía Nacional. Puede ser incluso que, estando el general Brown despachando un tema que tiene que ver con la actual jefatura, la presencia de él junto a la del presidente se presta a chismes. Y miren por dónde va la cosa, que no es necesariamente un interés de Ten destituirlo, pero ocurre que hay unos cuantos que comienzan a llevar el chisme al general Ten para provocar que destituya a Brown y que la destitución, aunque no se den detalles, deje a la imaginación que fue por un asunto malo, o por un asunto, digamos, que riñe con la ética y con la pulcritud del funcionario en cuestión, en este caso, Brown, pero el interés, aunque se dé la destitución, no sería necesariamente del general Ten, sino de quienes van llevando el chisme que corresponden o se van guiados, o se mueven guiados por los intereses de otros perfiles que también están, digamos, atentos a cualquier pifia de Ten para pasar a ser candidatos de primera línea. A esos yo le llamo los finalistas. Los primeros finalistas para ocupar el cargo de director de la policía. Entiéndase que lejos de lo que se pudiera pensar al vuelo de que Ten destituyó al general Brown por un asunto de recelo, por un asunto de sombra, por un asunto de que pudiera inferir que este último está, digamos, cabildeando directamente con el presidente su nombramiento, aunque no hablándolo explícitamente, sí haciendo galas de sus cualidades. Lejos de eso, lo que estoy viendo aquí es que hay un lleva y trae para propiciar, teleprogramar, manipular a Ten en base, obviamente, a su imagen de que no, yo no puedo tener a Brown haciéndome sombra. Entonces, provocan que lo destituya. Pero lo que Ten no sabe es que al momento de destituir a Brown, le abre el camino o le abre potencialmente el camino a otros elementos, no necesariamente amigos de él, para que ocupen el cargo de la policía, de director de policía, cuando él se vaya. Algo que el general Ten debería tener a mucho cuidado, porque él tiene que recordar los enemigos que él se ganó en el momento que se paró en dos patas e insistió en que su retiro, óigame, esa es ahí, en que su retiro era irregular. Pero justo antes de seguir, porque esta trama se pone mucho más interesante, recuerden que la farmacia Medicare GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, además de su habitual 20 en los medicamentos convencionales. Farmacia Medicare GBC, la farmacia de los dominicanos. Otra cosa muy importante, nadie, absolutamente nadie, te hace millonario más fácil que Lotedon, invirtiendo solo 20 pesitos y pegando cuatro números, los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. ¿Y por qué, señores, yo llegué a esta conclusión? Por el tipo de información que iba llegando. Lo primero que se coló, incluso ante la opinión pública, en voz de un representante de los derechos humanos, es lo siguiente. El presidente no se puede dejar ver en presencia de Brown un general de tan mala fama y mala calaña. Eso lo dijo él, no yo. ¿Pero qué yo veo inmediatamente en esa declaración? Sabiendo yo cómo se manejan las cosas en República Dominicana, bueno, veo un interés en mancillar la reputación del general en cuestión, pero mancillarla para provocar que el presidente mismo no lo tome como una opción de poder para ser nombrado en la dirección de la Policía Nacional. La relación de Ten y de Brown es una relación humanamente potable. En verdad, no imagino que Ten espere una puñalada por la espalda de Brown. Entonces, este asunto viene de elementos en el entorno que saben o conocen del perfil de Brown y quieren desde ya descalificarlo porque esto es una cuenta regresiva. Y al actual jefe se le está cumpliendo su mandato institucional, que si no me equivoco es de dos años, dos años. Ten, aunque parezca un nombre reciente, pero Ten ya tiene un año nombrado, sí, o casi un año. Entonces, en el año que queda, tienen que darse todas las tramas para que quede el próximo director de la Policía Nacional. Y para nadie es un secreto en este país que uno de los perfiles más potables, y quizás por eso el presidente se interesó o permitió que esté en su entorno, porque esa es otra cosa. Un presidente no permite que un general esté compartiendo con él por amor al arte. Yo no sé si Luis Abinader ya maneja ese código, asumo que sí que lo maneja, pero un general en el entorno de un presidente compartiendo con él en República Dominicana tiene muchas implicaciones. Incluso, para que ustedes me comprendan, incluso en Estados Unidos de Norteamérica, la relación de un general y un presidente es un asunto serio. Usted pudiera, por ejemplo, recordar el conflicto que se dio entre Truman y Marchard. Ese conflicto que hizo chocar al general Marchard con el presidente Truman y motivó finalmente que Truman destituyese y pusiera en el equivalente a lo que es el retiro en República Dominicana a Marchard, a pesar de ser en su momento el militar de más prestigio, de más presencia, más influyente, no solo en la sociedad norteamericana, sino en la Europa devastada por los estragos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un general en el juego de poder no es paja de coco. Independientemente de que en República Dominicana haya tantos generales que se infiera al vuelo que nosotros como país hemos cualquierizado al generalato como tal. Pero no es el caso de Brown, que es un policía sumamente preparado y donde yo me doy cuenta que el asunto es una trama y que quieren quemar a Brown para sacarlo de circulación en el tema del software de Constantino. Yo no me voy a sumergir en el debate de si fue él o no quien lo creó. Porque ahora se le está acusando de plagio. Se le está acusando de que él no fue que creó eso. ¿Quién? Y aquí viene a revelarse para mí el nombre del autor de esta urdimbre. ¿Quién ha dicho públicamente que fue quien trajo a la Policía Nacional un sistema computarizado de, digamos, de depuración de datos delictivos para precisar en tiempo real si un ciudadano tiene o no antecedentes penales al momento de ser requisado? Pepe Vila. Pepe Vila fue quien quien dijo eso. Y cuando él lo dijo suscitó un revuelo total en la Policía Nacional. Recuerdo que salió Guzmán Fermín a decir que ya la policía tenía eso, un departamento en este caso de estadísticas. Pero en el caso de Brown lo que él maneja es un sistema computarizado que según la información que tengo él lo confeccionó en Israel. Pero yo no me meto en si él fue que lo creó o no. Yo lo que estoy viendo aquí es que se le quiere descalificar sobre la base ética y también sobre aquel logro que él pregona que es la creación del sistema computarizado Constantino. Entonces cuando yo veo que dicen él no fue que creó el famoso sistema Constantino ya yo sé por dónde van los tiros ya yo sé que lo que se busca es desmeritarlo para sacarlo de circulación. Quizás el error estratégico de Brown fue dejarse tomar una o varias fotos en presencia del presidente de la república. Por ahí es que van los tiros señores ni más ni menos y voy a culminar diciendo algo que usted no se lo va a escuchar a más nadie. Cuando usted vea una denuncia de un elemento social X preocupado porque un fulano de tal está compartiendo en un espacio con el presidente y que el presidente no debería dejarse ver con esa persona eso no es de gratis. Cuando digo que no es de gratis yo no estoy hablando de que le pagaron no me refiero a que esa persona lo que quiere con toda seguridad es propiciar picharle el juego a un candidato que él tiene ya sea porque es amigo ya sea porque es familiar o ya sea porque será un potencial suplidor o más bien contratista. Así es que se manejan las cosas en República Dominicana recuerdo y me reservo el nombre de la figura pública en cuestión que hizo una declaración que causó mucho revuelo hablando de que se cobraban en el lugar tal unos millones X por corrupción y esa persona lo que buscaba era hacer que el funcionario que actualmente estaba que aún está en el cargo lo destituyeran para colocar ahí a un digamos a un títere de él porque lo que él quería en verdad era que ese negocio corrupto que no necesariamente era manejado directamente por ese ministro o ministra o sea él lo que quería era recuperar ese negocio porque él lo tenía porque ya él había sido digamos el funcionario directo por debajo del cual él quería hacer saltar del cargo y sus declaraciones fueron acogidas causó indignación y la gente se solidarizó con él y lo utilizó como fuente pero pocos muy pocos sabían que lo que en verdad él quería era hacer que destituyeran a esa funcionaria para colocar a un amigo de él ahí porque él quería volver a recuperar el lugar que desde el cual él podía manejar ese negocio de corrupción que él mismo estaba denunciando abran los ojos así se manejan las cosas en este país no 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 ¡Gracias!